No va a la violencia en ninguna forma. Un nuevo caso de maltrato animal se registró en el municipio de El Santuario. Las autoridades ya adelantan investigaciones para dar con los responsables de un brutal acto, donde resultó muerta una mascota en zona rural de esta localidad del oriente antioqueño. Indignación generó en los habitantes del municipio de El Santuario la muerte de una perrita criolla que fue hallada colgada de un árbol. El hecho se conoció luego de que circularan imágenes muy fuertes en redes sociales. Nosotros como alcaldía, como administración municipal, rechazamos categóricamente este tipo de actividades atroces en contra de nuestros animales. Las autoridades, luego de conocer la denuncia, anunciaron una investigación para dar con los autores del hecho. La invitación es a que denunciemos a tiempo estos casos de maltrato animal para evitar que estos actos tan atroces se sigan presentando en estos municipios. Las autoridades han manifestado su preocupación por el aumento de este tipo de casos e invitan a la comunidad a denunciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!